No bailamos, no bailamos. ¿Cuánto fue el cuadrado al día? Día, digo tú. 800. ¿Dame? ¡Moli cuadrado! Culicagado. Técale video. Técale video, Moli. Estos son los que nos va a coger la zona. ¡Súbanse arriba! ¡Súbanse arriba los que no quepan! Ya, ya. ¡Ay, perdón! Agárrate, amigo Chae, porque por algo salí muy rápido y furioso. ¡Ah, mira que letoreto! No, yo sí la leto. ¡Ah, mira que caemos mejor en esta! ¡Vámonos aquí! Para que vayas más segura. Sí, vamos en esa. En esa. Más cómoda. ¡Córrele, Moli! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! Gracias.